La oficina bancaria que la Caixa tiene en Tarazona ha realizado este lunes la entrega simbólica de un cheque de 1000 euros para el turiasonense Diego San Rafael. El dinero ya ha sido ingresado en su cuenta, pero se trataba de realizar una entrega pública de un premio que llega a través de una campaña que cada mes sortea mucho dinero entre los clientes de la Caixa. El objetivo de la promoción es divulgar e incentivar la captación de domiciliación de nómina en la Caixa y el programa nómina multiestrella, además de reforzar la imagen de la Caixa e incentivar la contratación y uso de sus productos y servicios. La Caixa sortea todos los meses mil pagas de 1000 euros entre todos los clientes que tienen domiciliada su nómina con nosotros y en el mes de enero uno de los afortunados fue Diego que es cliente de la oficina de Tarazona. ¿Es la primera vez que le toca a alguien de aquí de la ciudad? La primera vez, así que los compañeros de la oficina estamos súper contentos por ello. Bueno, pues a ver si hay más como este, ¿no? Esperamos que sí. Para el ganador el premio fue una auténtica sorpresa porque no conocía la existencia de esta promoción. Además dentro de un mes nacerá su primera hija, así que el dinero ha llegado en el mejor momento posible. Pues no, la verdad es que no la conocía, hasta que no me dieron la noticia no sabía nada. O sea que una sorpresa total. Sí, total, total, total y muy buena además. 1000 euros siempre es de agradecer, ¿no? Y más en estas circunstancias, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues bueno, sí, estamos embarazados y la verdad es que mi pequeña va a venir con un cheque debajo del brazo. Que no, viene bien, ¿no? En estos momentos que siempre son tantos gastos, pues 1000 euros. Hombre, que sí viene bien. Ya sabéis las que sois mamás que esto acarrea muchísimos gastos, tener un bebé y ahora viene, bueno, cuando mejor. La Caixa abrió su oficina en Tarazona hace ya 15 años y este premio ha sido para sus empleados una bonita forma de celebrar este aniversario.